Oh, mamá. Me duele mi pecho. Ah, entonces viene a mi cuarto y... Por eso que ya me estoy poniendo a puro, eh. Como usé mi señor. Oh, ok. Ok, por favor. ¡Chuy! ¡Ven a tu cuarto! Ok. Ok. ¿Hay frijoles en la casa? Sí. ¿Por qué? ¡Yes! Mira, 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 mira. ¿Cómo extraño el rancho y el olor a hierba? Olvida a necesidad. Or глаза en traseña. Eso quema! Eso quema! ¿Esto quema? Mira, eso quê, mira, mira, mira! Mira, mira... Mira, mira! Oh! 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 Eso es mío! Jajaja, Keyboy de más... Ah! Ah! Lo hace el ups de lats... Sonido por shaykliche. Paso michzer...